Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas tardes, un excelente 3 de enero. En este video hablaremos sobre que Trump tiene la intención de convertir el juicio en un espectáculo de fenómenos maga. Y para finalizar, Donald Trump y Jack Smith reciben una actualización inusual de los jueces. Les recordamos que si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video, darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerden que en el final de esta tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Trump tiene la intención de convertir el juicio en un espectáculo de fenómenos maga. Intentará arrastrar a Nancy Pelosi a los tribunales para reprenderla en el estrado y con suerte en la televisión en vivo. Afirma que el ataque al Capitolio del 6 de enero fue un trabajo marco del FBI. Con la ayuda de Antifa. Teorías de conspiración de las que las elecciones de 2020 fueron efectivamente robadas. Supuestamente respaldadas por documentos aún clasificados. Afirmaciones desquiciadas de que el presidente Joe Biden ahora está orquestando personalmente y en secreto un acto de persecución política sin precedentes. Llamados a desenmascarar públicamente a los funcionarios federales y abogados que investigan al ex y quizás futuro presidente de Estados Unidos. Esfuerzos para culpar de cualquier ilegalidad a algunos de los confidentes más cercanos y antiguos aliados legales del expresidente. Insinuaciones de intromisión electoral por parte del grupo militante libanés Esbola. Esos son solo algunos de los elementos que el expresidente Donald Trump y sus abogados han estado discutiendo y planeando implementar cuando se ha juzgado por sus esfuerzos por robar las elecciones del 2020. La estrategia de defensa que se está gastando es extravagante y salvaje, incluso para los estándares de Trumplandia, hasta el punto de que está desconcertando a algunos de los ex abogados y altos funcionarios de la administración del expresidente. Una persona con conocimiento de estas discusiones estratégicas y legales escribe sin rodeos los planes como un plan para montar un espectáculo de fenómenos MAGA en el juicio federal por su versión electoral de Trump. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Donald Trump y Jack Smith reciben una actualización inusual de los jueces. El Tribunal de Circuito de Estados Unidos para el Distrito de Colombia emitió un aviso el martes a Donald Trump y al fiscal especial Jack Smith informándoles que deberían estar preparados para discutir los argumentos presentados en los escritos amicus curiae presentados ante el tribunal. Este caso fue presentado por el Departamento de Justicia, el DOJ y Smith en relación con los supuestos esfuerzos de Trump para anular las elecciones presidenciales del 2020 que finalmente llevaron al motín en el capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana del 2024, ha mantenido su inocencia y afirma que tiene inmunidad absoluta ante cualquier proceso penal por cualquier cosa que haya hecho mientras era presidente. La demanda fue rechazada el 1 de diciembre por la jueza Tanya Chutka. Newsweek se comunicó con el Departamento de Justicia a través de su sitio web de contacto con los medios y con los abogados de Trump por correo electrónico para solicitar comentarios. El aviso del martes deja claro que el tribunal está interesado en discutir los argumentos de los escritos amicus curiae cuando comiencen los argumentos orales el 9 de enero. El abogado Michael McLaughlin, exfiscal federal, dijo que la notificación era inusual porque no sorprende ver el interés del tribunal en explorar un conjunto más amplio de cuestiones que las reflejadas por las partes. Evidentemente, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. está considerando una amplia gama de argumentos, incluidos los planteados en escritos amicus curiae por parte de quienes no son partes, dijo McLaughlin a Newsweek. Es digno de mención el aviso proactivo del tribunal de que los abogados de Trump y el fiscal especial deben estar preparados para abordar las cuestiones de los escritos amicus curiae. Tal aviso es inusual, pero los defensores eficaces ya deberían saberlo y estar preparados para abordar cualquier asunto de interés para el panel de jueces que decide cualquier caso de apelación. Dada la importancia de las cuestiones de inmunidad presidencial, el amplio interés y atención del tribunal no debería ser una sorpresa. El viernes, American Oversight, un grupo de vigilancia legal sin fines de lucro, presentó un inscrito amicus curiae que decía que el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. carece de jurisdicción para aceptar la apelación de Trump y por lo tanto debería enviar el asunto a regreso a Chutkan y permitir que se reanude el juicio. Dieciséis republicanos, exfiscales, funcionarios electos o designados y abogados firmaron el escrito. Como lo argumenta el escrito amicus de American Oversight, el presidente de la Corte Suprema de 1989 prohíbe a un acusado penal apelar inmediatamente una orden que le niegue la inmunidad a menos que la inmunidad reclamada se base en una garantía constitucional o legal explícita de que no se llevará a cabo el juicio, dice el documento. Explicó el comunicado oficial del grupo, las afirmaciones de inmunidad de Trump no se basan en ninguna garantía explícita. Por lo tanto, dado que Trump no ha sido declarado culpable y disendenciado, su apelación es prematura. El circuito de D.C. carece de jurisdicción de apelación y debería desestimar la apelación y devolver el caso al Tribunal de Distrito para su juicio lo antes posible. Otro escrito amicus curiae sostiene que Trump no debería haber podido apelar. El precedente más cercano al caso de inmunidad de Trump es la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos contra Nixon. Pero también abordó una situación y una demanda civil, dijo el exfiscal federal, Nima Rahmani, presidente y cofundador de West Coast Trial Lawyers, dijo a Newsweek. El caso de Trump es diferente porque es un expresidente, no un presidente en ejercicio, y los tribunales generalmente han sostenido que hacer campaña no está dentro del alcance de los deberes oficiales y por lo tanto no está dentro de la protección de la inmunidad ejecutiva. Es por eso que Trump argumenta que su conducta se trataba de integridad electoral y no de su campaña presidencial. Trump enfrenta cuatro acusaciones penales a nivel estatal y federal por un total de 91 cargos penales. En una entrevista con CNN el lunes, Jim Schultz, ex abogado asociado de la Casa Blanca durante la administración Trump, dijo que el expresidente está a punto de perder su apelación de inmunidad presidencial. Entonces Jack Smith tiene un ganador en este caso, ¿verdad? Schultz dijo a News Central de CNN. Creo que en este caso el tribunal del circuito de DC va a actuar con rapidez y creo que van a derribar este reclamo de inmunidad. Ya sabes, muy rápidamente. Trump publicó sobre el caso de inmunidad el martes a través de su cuenta de True Social. El ridículo caso del trastornado Jack Smith sobre inmunidad, al que las mentes jurídicas más respetadas del país dicen que tengo pleno derecho, ahora está completamente comprometido y debería ser desechado y terminado, como lo hicieron los lunáticos de Izquierda Radical con la prueba. Él escribió. Y antes de finalizar, quería enviar un gran saludo a LoganBrown2190, al que nunca falla, siempre está presente. Muchas gracias por participar en el canal, como siempre. Ahí le mando nuevamente un gran saludo a Pensilvania y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!